Como digo, creo que como producto de entretenimiento al menos puede cumplir. Sé que quizás este vídeo no tenga mucha repercusión o no tenga muchas visitas, conozco ya el algoritmo de mi canal, a veces me sorprende, todo hay que decirlo, pero yo siempre dejo mis críticas, opiniones, reflexiones, todo en relación al cine en este canal independientemente de lo que vaya a tratar y de lo que trate. Obviamente es cierto que a la gente le suele llamar más lo comercial, más lo último, más ciertos géneros, etc. Y es completamente respetable, pero digo esto porque obviamente voy a hacer una crítica muy rápida, sin ningún tipo de spoilers de la película Drive My Car, pero aprovechando que he visto esta película, quiero hacer también una reflexión y otro vídeo dentro de este vídeo que le va a la película Anillo al Dedo. Y la verdad es que incluso hay una pequeña parte de mí que es como que digo, que pena que no es justificarme, es dar a la reflexión. Soy así, es mi forma de ser. Llevo muchos, muchos años haciendo vídeos, ya no solo de cine, y es una forma de ser que forma parte de mí, me gusta mucho expresarme y espero que muchos que quizás estéis viendo el vídeo también estéis entrando o queráis verlo, por lo que quiero intentar decir, ¿vale? Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, si me escucháis o veis que hablo así más lento, más serio, no, no me pasa nada, estoy muy bien, estoy muy feliz. Pero quiero hacer un vídeo con un tono diferente, ¿vale? Mirad, en el cine, ¿vale? O sea, si queréis directamente saltar a la crítica de Drive My Car, saltar 5 minutos el vídeo. Igual ha tardado unos 5 minutos en entrar y tiene una razón, ¿vale? Como he explicado. O sea, podría haber hecho dos vídeos aparte, pero creo que la película, de nuevo, repito, le va anillo al dedo a la reflexión que voy. Mirad, en el cine, de hecho, es más, lo digo ya, más adelante haré un vídeo de esto, ¿vale? Concretamente de esto, con más ejemplos y más cosas. Pero en el cine no llueve nunca a gusto de todos y siempre, y es una de las cosas más bonitas que tiene el séptimo arte, tenemos que entender que a todas las personas de este mundo, al igual que todas las personas de este mundo somos diferentes y especiales, nos gusta un estilo de género, un estilo de películas, unos tienen sus películas favoritas, otros incluso adoran películas malas y eso es siempre 100% respetable. Yo siempre lo he dicho en este canal y siempre lo diré, que nunca voy a meterme o nunca voy a juzgar o nunca voy a dar una opinión si a una persona no le gusta una película o le gusta una película que a mí me parece horrible. O sea, el gusto es el gusto. Pero dentro siempre diré que entra el debate de que una película no te pueda gustar, pero que sepas que es buena película, ¿no? Por ejemplo, una película El Padrino o una película El Señor de los Anillos y viene un señor y me dice, bueno, pues a mí El Señor de los Anillos no me gusta, pero reconozco que son grandes obras cinematográficas. Eso me parece un comentario con máximo respeto, un comentario educado y creo que es el comentario adecuado. El que a ti no te guste una obra o una película, pero que tú reconozcas que esa película por A por B, pues sea una buena peli porque al final el cine tiene una gran parte subjetiva, un gran porcentaje, pero también el cine es objetivo. El cine es un estudio, el cine es una carrera, el cine hay un estudio detrás con apartados técnicos, que si fotografía, que si cámara, que si actuaciones, que si interpretaciones, dirección, planos, guión... Bueno, todo lo que tiene en el cine que alguna vez me gustaría estudiarlo. Lo cual hay una parte objetiva y una parte la cual a mí se me escapa el primero porque no tengo conocimientos por no haber estudiado cine. Sí que tengo una gran experiencia dentro del cine, sí que veo muchas películas, sí que veo muchas series y películas de todo tipo y de todos los años y eso quizás sí que me aventaja el poder comparar mejor y el poder tener en la memoria ciertas pelis para hacer mejores recomendaciones, eso sí que es cierto. Tú cuando hablas con una persona que sabe de cine o con una persona que no sabe de cine o ve poco cine, se nota, eso me pasa mucho en mi vínculo de amigos que cuando ves, estás con alguien que ha visto muchas pelis y de mucho tipo, se nota la forma de hablar, de dirigirse a las pelis las recomendaciones, etc. Entonces digo esto porque esto me pasó por ejemplo con Star Wars, que dije si de la última trilogía cualquiera de las tres os gustan, 100% respetable si son vuestra película favorita, 100% respetable si os encanta pero eso no va a quitar que el episodio 9 pues sea un desastre lo que es. Dicho esto, digo esto porque sí que me ha pasado bastante veces que incluso, pero esto ya es muy en el pasado discusiones de este tema, pero yo ya en estas discusiones es un absurdo meterse y en las redes sociales a día de hoy siempre se está discutiendo sobre esto, es que esta es la película la mejor, yo es verdad que a veces suena un poco totalitario, lo reconozco, es una crítica constructiva que me hago de, wow, una de las mejores, no sé cuánto, es verdad, es verdad que a veces me puede un poco la emoción pero es como lo expreso, pero es como lo expreso, que yo esté diciendo una opinión no significa que la mía sea la de verdad, o sea la que tiene razón. ¿Y por qué digo esto? Porque yo hay muchas películas muy buenas que a mí no me gustan, que no conecté con ellas, os voy a poner dos ejemplos Amor, ¿vale? Una película de amor de dos personas mayores que está considerada una referente dentro del género de amor o Manchester frente al mar de Casey Affle, que de hecho ganó el Oscar yo esa película cuando la vi, no me gustó, no conecté con ella y sin embargo es una gran obra se dio un montón de premios, la crítica la puso hasta aquí, la mayoría de creadas de contenido les encantó la peli yo no pude conectar con esa película y no me gustó, pero eso no quita que yo valorase ciertas cosas que tenía la peli y dije, bueno, vale, pero aún así a mí no me gusta y no he podido entrar con ella e incluso para mí tiene cosas sobrevaloradas para mí desde mi punto de vista, pero no voy a desprestigiar ni que sea mala peli y tal bueno, entonces, y más ejemplos que podría seguir poniendo si no es porque no me gustan las películas lentas, porque sé que muchos ya os he mencionado estas dos, que son películas lentas y Drive, My Car es una película lenta sí me gustan las películas lentas, no soy a lo mejor el mayor fan de las películas lentas pero sí me gustan, ¿vale? por ejemplo, Lilo Invisible de Thomas Anderson a mí me encanta y es una película lenta no sé, más películas lentas que me flipan bueno, las típicas que podrías decir, ¿no? Taxi Driver, que también es una película lenta sí me gustan las películas lentas pero, a excepción de estas dos pelis o muchas más pelis de otros géneros incluso pues no os llego a conectar con ellas bueno, pues esto es lo que me ha pasado y hago todo este rollazo que os he soltado con Drive, My Car pero, a la reflexión final es nunca tengáis miedo, por si me estáis viendo algún youtuber o alguna persona que tenga red social y le encante compartir opiniones a expresar vuestra opinión libre y sin albedrío siempre, por supuesto, que tengáis cierto respeto, ¿vale? yo, por ejemplo, no he tenido respeto en ciertas pelis yo con Venom 2 no he tenido respeto pero es que hay ciertas películas que es que me parece que hasta faltan el respeto a la gente pues yo también lo hago un poco de coña, hay que tener un poco de humor pero siempre intentar dar vuestra opinión completamente libre y sin tapuco y decir, si no me ha gustado incluso me he dormido con la peli o incluso me ha parecido no, ya está, expresarlo las redes sociales de hoy en día dan mucho asco y no puedes decir nada y es una pena y es una pena que mucha gente se quede con... yo cuando salí de Spearman No Way Home salí acojonado porque a mí la peli no me gustó y de hecho fui bastante suave con mi crítica por miedo a lo que diría la gente luego me pude expresar mejor en casa pues no tengáis miedo de expresar siempre y encima si tenéis opiniones firmes, sólidas expresarlas porque incluso a lo mejor hacéis ver a otra gente los fallos que tiene la peli que desde tus ojos sí los puede tener o ciertas opiniones de la peli que desde tus ojos puedes transmitir y la gente lo agradece y eso es algo que quería decir entonces he ido a ver esta película al cine y yo he ido con muchas ganas porque es realmente la favorita al Oscar la mejor película de habla no inglesa de hecho ha ganado Globo de Oro, premios BAFTA, un montón de nominaciones crítica especializada hasta arriba muchos la han tachado de obra maestra del director Ryusuke Amaguchi que es un director el cual yo solamente me pude ver una película de este señor que es la ruleta de la fortuna y la fantasía el resto de películas no me las he visto y me la vi y me gustó y de hecho me gustó más la otra película que esta siendo la otra bastante buena peli que no tiene nada que ver con esta y esta película es una película larga de 3 horas lo cual obviamente es una película que no recomiendo a todo el mundo y no por la largueza porque de nuevo estamos ante el discurso de que es una película que a mí las películas largas me gustan y es una película que pueda gustar a una gran parte de la gente no es una película que recomendaría a todo el mundo y no porque no me haya gustado a mí o sea, repito, es una película con la que yo no he conectado pero valoro muchas partes de la película ¿vale? hay muchas partes de la película que valoro los diálogos extensos la forma de tratar el duelo la forma en la que se desarrolla la historia los planos que tiene unos planos sublimes la película y lo reconozco pero yo no he podido conectar con la película no he podido conectar con casi el dúo protagonista no he podido conectar con el guión no he podido sumergirme como me hubiera gustado sumergirme y entender y empatizar con los personajes no he podido y aún así yo la peli la he podido ver en el sentido de no ha sido un sufrimiento de aventura ni mucho porque al fin y al cabo esto más que una aventura es un viaje pero es una película que quizás muchos sí que podéis conectar y si conectáis os va a resultar una auténtica joya es a lo que yo intento querer llevaros también con esta parte de la crítica que si conectáis con la peli vais a disfrutar una muy buena joya de una de las mejores películas de habla inglesa internacional de este año si llegáis a conectar con ella y vais a sentir incluso identificado con el protagonista que en este caso es actor y director de teatro que bueno digamos hay un gran drama que conlleva detrás que iréis descubriendo porque la trama a medida que avance pues iréis descubriendo qué le pasa a este personaje qué le pasa a lo que esconde en su mirada triste y qué pasa con toda la trama que existe detrás que poco a poco se irá desvelando a mí es una película que reconozco se me ha hecho larga se me ha hecho lenta a veces se me ha hecho un poco incluso un poco soporífera yo lo reconozco desde mi opinión y el problema que también tengo con esta película es que yo no sé si es porque últimamente veo películas muy dramáticas que no es el caso pero me da la sensación que esto lo he visto antes pero no de esta forma esa es mi crítica o sea el resumen para mí de Drive My Car es reconozco la gran peli que es eso lo dejamos aparte pero creo que lo que ya me está contando lo he visto en muchas películas dramáticas es cierto que el cómo lo cuenta es diferente pero aún así sí que me he sentido en muchas pelis de viaje en muchas pelis de de duelo de silencio de lentas dramáticas que sí que esta tiene diferencias también es asiática y le da ese sello diferente porque justo los actores asiáticos no son personas muy expresivas no suelen ser los actores asiáticos muy expresivos puede que me haya fallado solo la peli pero le viene bien que son asiáticos porque como no son expresivos es una película ciertamente fría tiene un drama hermoso coral por así decirlo sé que la suena muy poético pero tiene unos diálogos íntimos y absolutamente interesantes y en estas dos actuaciones de rasgo asiático le queda muy bien esa frialdad y esas interpretaciones tan íntimas internas no sé si me estoy explicando puede que sí puede que no pero creo que se está entendiendo lo que quiere decir y es por ello que quizás muchos entréis en el juego de la peli y otros no y yo el problema es que no he entrado de hecho hay una película que no me saldrá el nombre maldita sea que es una peli que me encantó de Netflix de Kaufman del director voy a buscarla aquí en un momento en directo y todo porque me da mucha radia porque si un momento es que lo voy a buscar aquí en directo mira la película que os voy a recomendar I'm thinking of ending things película si señor de Netflix que me recordó en ciertas similitudes a esta porque también esta peli se tira gran parte de la película en un coche en un viaje y todo este tema vale y esta película vale que básicamente traducido en español por si no sabéis pienso en el final esta película es una película lenta muy pausada de hecho no fue bien recibida por la crítica algunos y por la audiencia y de hecho no fue muy vista en Netflix y a mí me flipo porque conecté con ella y me pareció una joya una pequeña joya estoy pensando en dejarlo vale es el título oficial que me sale aquí en Netflix la te hice en Netflix y esta película me ha recordado en parte estoy pensando en dejarlo aparte del coche no sé cuánto muy diferentes estoy pensando en dejarlo a mí me parece bastante superior pero es por eso que os digo que esta peli me 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 es como me he conectado con ella no sé si es que he visto muchas o sea que esta no es que digo que se haya copiado de otras pero tiene muchos conceptos que yo ya he explorado en otras películas teniendo esta su concepto único y bueno ya está no más que deciros no es una película que voy a volver a ver ni volvería a ver y es una película que sabiendo lo que iba a ver aún así iría a verla a veces podemos ir a ver películas de menos o más agrado pero no he tenido miedo de expresar mi opinión Drive My Car es una película con la que no he podido conectar y me sabe fatal porque toda la gente y todos los youtubers les ha encantado y soy aquí yo como la oveja negra pero no lo quiero ver así he intentado dar la reflexión de nunca tengáis miedo a expresar lo que opináis de una película pero siempre hablar con respeto y fijaros yo creo que he hablado con un respeto como película Drive My Car que es entendible y es lo que quería reflejar que es una película que tiene muchas cosas buenas muchos planos buenos muchas cosas que he visto que la valoran mucho como peli y se le da ese valor pero que yo lo siento no he podido hacerme con ella vale cinefilos y cinefilas recomiendo que la veáis o no bueno con los conceptos que os he dicho y con las características que he destacado y que no he destacado creo que sois lo suficientemente listos como para saber si tenéis que ir a verla o no yo aún así la recomiendo porque es una de las candidatas y este cine este cine fijaros como termino a pesar de que pueda gustar o no creo que se necesita en el cine y creo que es un cine muy cine y de hecho es una película muy cinéfila diría yo y creo que es una película necesaria no nos quejamos de las tres horas de Batman y nos quejamos de esta no es justo no es justo si nos quejamos de un género nos quejamos también del otro lo que pasa que a la gente pues se le hace más ameno ver a un tío con capa dar hostias que a dos personas o una persona dramática en un coche gran parte del viaje y lentos y planos lentos se me entiende pero bueno hay que apoyar todo el cine de todos los géneros eso es lo que os puedo decir vale si os ha gustado esta reflexión con esta crítica dejádmelo saber en los comentarios un abrazo nos vemos en el próximo vídeo próxima crítica veremos si se va el Oscar a mejor peligro hablando inglesa y bueno cinefilos y cinefilas hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.